Pepe, a Poli, Poli por favor, Poli, Poli, quiero Pepe, Poli, Tolín, adelante Tolín, Constante, fuerte aplauso para el Constante, Jorge, Alberto, Efraín, Camilo y Diego, fuerte aplauso para el Constante, Diego, Pepe, Poli, Poli, Constante, Jorge, Alberto, Efraín, Camilo y Diego, fuerte aplauso para el Constante. Hoy te veo arreglada, aunque ya no creo en nada. Amigas y amigos, no es una despedida, no es un adiós, es un punto y seguido, ahí está el futuro, ahí están nuestros niños, nuestras niñas, ahí está futuro Oira, ahí está nuestro Ponto Ourense, ahí están tantas y tantas ilusiones, con tantas y tantas esperanzas. Por eso, amigas y amigos, en nombre de la gran familia del Ponto Ourense, ¿quién?